Buen día, bienvenidos a todos. Vamos a empezar un pequeño seminario, un pequeño, enseñaros unos pequeños trucos para poder utilizar el fichero paciente Winchip, que está integrado dentro del programa Radar Opus. El fichero paciente, como su nombre lo indica, pues guarda todos los datos de pacientes y es de gran utilidad porque nos permite registrar las palabras, lo que nos va diciendo el paciente, a partir de ahí buscar los síntomas dentro del repertorio, realizar la repertorización y después, lo más importante, guardarlo, la podemos imprimir evidentemente, pero guardarla dentro del fichero paciente. Y a partir de ahí, después imprimir la prescripción que le vamos a dar al paciente. Entonces, vamos a empezar. Bien, tenemos abierto nuestro programa Radar Opus y entonces, dentro, bueno, vamos a utilizar el repertorio síntesis, la versión síntesis completo y vamos a, primero, lógicamente, antes de buscar los síntomas, vamos a abrir una ficha de un paciente. Perfecto. Entonces, aquí tengo dos opciones, crear un paciente nuevo o abrir una lista de pacientes. Si abro la lista de pacientes, evidentemente, aparecen todos los pacientes que ya tengo metido dentro de mi fichero paciente. Bien, si queréis, lo que podemos hacer es crear un nuevo paciente. Bien, el programa está preparado para uso veterinario o uso humano. Bien, uso humano, en este caso, y vamos a entrar en los datos administrativos. Bien, aquí entonces, vamos a poner, por ejemplo, bueno, que me viene a ver, pues, un señor. Bien, el nombre, pues, podemos decir Pedro, Pedro. Para ir al campo siguiente, puedo hacer clic con el ratón o con el mouse en el campo siguiente, o bien, puedo pulsar, lo que es muy práctico, la tecla a la izquierda del teclado, la tecla de tabulación y automáticamente cambio de campo. Bien, pondremos como apellido Pedro 1 también y ya está. Fecha de nacimiento, hora de nacimiento, sexo, código de impuestos si quiero hacer facturas, número de identidad o número fiscal, ficheros de información. Bien, grupo, código personal. Esto se utiliza muchas veces, sobre todo cuando hacemos grupo familiar o con animales. Por ejemplo, cuando tratamos animales de una granja. Podemos decir, por ejemplo, forma parte del grupo 1. O bien, grupo, familia, Pedro. Por ejemplo, cuando tratamos a la esposa, a los niños, etcétera. Bien, datos de nacimiento. Ciudad, provincia, nacionalidad, país, etcétera. La ciudad donde vive el paciente, pues, por ejemplo, podemos decir Madrid. Madrid, código postal, provincia, otra vez, la dirección, pues, calle, calle sin fin, número, número, por ejemplo, etcétera. La región, el país, bueno, muy bien. Vamos a ir llenando nuestros datos. Perfecto. Y el teléfono, fijo, el teléfono celular. Podemos comunicarnos por Skype y también. Son pequeñas ventajas del programa y por correo electrónico también. ¿De acuerdo? Perfecto. Guardamos. Siempre tenemos que no olvidarnos de guardar de cuando en cuando, haciendo un clic en la disqueta de guardar. Entonces, se nos va apagando el ícono este. Bien. Tenemos seleccionado nuestro paciente, Pedro, Pedro 1. Perfecto. Bien. En otro momento, seguiremos investigando más posibilidades de los datos administrativos o de los datos históricos del paciente. Pasemos a la consulta. Bien. Ya que es la primera vez que viene, es la primera consulta, evidentemente. Bien. Entonces, el paciente me va contando sus quejas. Muy bien. Por ejemplo, digamos, ansiedad, digamos, sienta ansiedad por la mañana. Por la mañana. Perfecto. Después, voy a abrir otra línea pulsando la tecla de tabulación y abro otra línea para poder separar los síntomas diferentes. Dice que últimamente es muy celoso. No. Dice que come una tableta de chocolate. Chocolate cada día. y también digamos que come mucha sal. Mucha sal. Perfecto. También podemos decir no. Ahí lo iba a poner en la misma show. Vale. Ahora nos abrimos otra línea. También, por ejemplo, dice que tiene dolor de cabeza con las tabulaciones. Pongamos que de momento no nos dice nada más. Si después a posteriori nos dice más cosas o otros síntomas, evidentemente, los podremos ir completando aquí. Bien. Guardo. Con lo que me ha dicho el paciente, evidentemente, aquí arriba, en la parte derecha de mi programa Radar Opus, tengo la pestaña abierta del paciente y también la otra pestaña que teníamos abierta en un principio que es del síntesis. Bien. Pues vamos a buscar la ansiedad y los celos, por ejemplo, de momento. Muy bien. Perfecto. Si ya me molesta esta ventana porque ya no la voy a usar de momento, la puedo cerrar con el control F2 o abajo del menú para ampliar mi ventana. Bien. Vayamos directamente al capítulo mente. Voy a teclear M-E en el teclado y se me abre la ventana de buscar síntomas. Mente. Enter. Ansiedad. Ansiedad. Mañana. Por la mañana. Ya está. De momento vamos a tomar este síntoma de esta manera. Bien. Perfecto. Vamos. Ya sabéis. Para tomar un síntoma clic con el botón izquierdo y lo arrastro y hasta el panel de síntomas primero y allá. Bien. El otro síntoma era celos. Bueno, muy bien. Puedo volver a teclear mente, celos, etcétera o puedo hacer un clic directamente en la palabra mente y voy a ir otra vez en la ventana de buscar. Celos. Ya está. Y lo vamos a tomar pues en general. ¿Por qué no? Ya está. Enter otra vez y ya está. Tengo aquí mi síntoma. Perfecto. La otra manera que a mí me gusta mucho de utilizar en vez de arrastrar con el ratón o con el mouse es pulsar la tecla del signo más el signo más este. Bien. Y se abre esta ventana y ahora le voy a poner la intensidad. Si trabajo con intensidad 1 pues pongo un 1 y pulso tomar o pulso la tecla Enter. Y ya tengo dos síntomas. Bien. Si quiero no me acuerdo lo que me dijo el paciente vuelvo a su ficha clic aquí dolor cabeza con una tableta de chocolate y sal. Perfecto. Vamos aquí. Entonces ahora vamos a ir a por ejemplo cabeza cabeza Enter dolor y ya estamos voy a teclear a tomar el síntoma tecla más 1 y Enter bien la comida muy bien general generales comida y bebidas aquí muy bien chocolate chocolate deseo deseo el chocolate muy bien ya está vamos a tomar este síntoma también ya está y ahora también para no tener que reteclear todo la ruta del síntoma vamos a hacer un clic en comida y bebidas ya está y escribo sal y aquí digo deseo de sal ya está lo tengo aquí y desde esta ventana ya puedo tomar mis síntomas si quiero más 1 Enter sin haber ido al repertorio bien teníamos 5 síntomas sí pues ya los tenemos todos perfecto tenemos nuestros síntomas aquí dentro del panel de síntomas y vamos a ver nuestra repertorización vale esa es nuestra repertorización con los remedios más probables que nos aconseja digamos en función de las intensidades que hemos tomado si trabajamos con intensidades y en función del sistema de repertorización aquí usamos lo más clásico es la suma de síntomas clasificado por grados bien por esto vemos que fosforus cubre 5 síntomas con una suma de grados de 11 bien aquí ya sabéis que podemos utilizar si nuestro programa nos da acceso a los otros sistemas de repertorización en función de los paquetes que hemos adquirido pues tenemos prominencia remedios pequeños rúbricas pequeñas etcétera etcétera el sistema de vitulcas los sistemas de análisis miasmático de Sánchez Ortega o de Ernesto Jean Pietro etcétera etcétera esto ya hemos acabado perfecto vamos a decidir a este señor le daremos un remedio o fosforus por ejemplo vamos a guardar nuestra repertorización bien hago un clic derecho sobre el panel de síntomas y digo y digo guardar repertorización bien entonces aquí me dice guardar la repertorización para un paciente que existe en Winship perfecto voy a terminar el nombre del paciente Pedro bien aquí no hay que equivocarse si hago clic en Pedro voy a elegir el paciente y si digo guardar ahí me va a dar un error me va a decir ha elegido un paciente pero no la consulta y me propone crear automáticamente una nueva consulta le voy a decir que no ¿por qué? porque ya la tengo creada ahí está entonces selecciono la consulta del día de hoy y entonces sí que digo guardar repertorización guardada perfecto muy bien aquí ya lo tenemos todo guardado y ¿dónde puedo ver mis repertorizaciones? pues aquí en la lista de consultas aquí tengo guardada mi repertorización y la puedo recuperar cuando yo quiera yo puedo borrar esta repertorización si queréis lo vamos a hacer borrar este panel y si hago dos clics en análisis que es el análisis que acabo de guardar me recupera automáticamente la repertorización bien pongamos que ya he terminado aquí entonces perfecto voy a volver a los datos de la consulta y vamos a abrir digamos la fecha de la consulta la prescripción muy bien le vamos a dar el remedio que habíamos dicho ahí por ejemplo y ya está bien la potencia pues se lo vamos a dar pues a la bueno vamos a teclar de 30 30 bien aquí CH y después la posología pues en función de lo que yo quiera elegir pues elegiremos aquí oral polvos por ejemplo dosis única o oral gránulos en fin aquí hay distintos hay distintos posibilidades si no hay la que yo quiero según mi versión puedo agregar la que yo quiera bien entonces vamos a guardar aquí abajo los datos guardo bien y ahora si quisiera le puedo poner otro remedio si quiero darle dos remedios de acuerdo perfecto bien ya tengo digamos todo listo para los datos de este paciente muy bien perfecto vamos a ir imprimir imprimir en vertical y aquí me sale la prescripción del paciente el nombre del paciente fósforos próximo contacto pues por ejemplo dentro de un mes que esto lo tendría que poner dentro de la ficha del paciente en la ficha del paciente y aquí las recomendaciones esto lo puedo imprimir y se lo entrego al paciente ya está a partir de ahí de momento no tenemos que hacer nada más una cosa importante que de la cual no hablé y que es interesante para el futuro y para centrar bien las visitas es por ejemplo completar estos datos estos datos aquí siempre es interesante saberlo por ejemplo que hoy vino el consultorio tipo de consultas pues por ejemplo caso agudo y por ejemplo motivo principal pues ansiedad ya está ya guardo porque eso me permite también situar bien el contexto en el cual ha venido el paciente y más adelante cuando más datos guarde sobre las consultas o los remedios que le propongo al paciente o distintos informaciones yo a la larga con el programa de investigación voy a poder llegar a buscar por ejemplo localízame todos los pacientes a los cuales les di fósforo a la 30 CH en caso de un dolor de cabeza por la tarde esas son posibilidades que existen con este programa de Winship muchas gracias por su atención y hasta muy pronto y hasta muy pronto Gracias.